En el estado de Puebla, el Instituto Mexicano del Seguro Social no registra algún déficit de enfermeras. Por el contrario, en el país, el IMSS cuenta con más de 107.000 servidoras que a diario prestan atención médica a las regiones más alejadas para atender a más de 50 millones de mexicanos. Así se expuso en el marco de la ceremonia de graduación de la quinta generación de la licenciatura en enfermería. Para un servidor es un verdadero honor asistir este día a la ceremonia de graduación de la quinta generación de 18 enfermeras a nivel licenciatura, quienes se profesionalizaron a través del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, modalidad vigente desde el año 2011. Extendemos la educación superior hacia las enfermeras de nivel técnico que elaboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social para alcanzar el grado de licenciatura en línea mediante métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan. El programa de estudios tiene un enfoque con sentido humano, ya que durante los cuatro semestres que dura la nivelación se resalta el respeto a la vida y hacia las personas que se encuentran vulnerables por un tema de salud. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!